Hoy te vi, se me cayó el corazón Hoy te vi, no pude contener el llanto Vamos a sacar lo que estamos ensayando las canciones del nuevo disco Esperemos que ya en este año nada mas tardar te salga adelante Pero ahora tu quieres hacer unas últimas perguntitas a mis muchachos Claro que si ¿Cuáles son tus influencias musicales? Esa es influencia, la mía es la hacha en una niña Esa es influencia Esa no queremos que nos contagien De todo un poco De todo un poco, pero me gusta mucho la leche Hasta tan rato Pues si Digo ya perro de todo Hasta que un día no aguanto ¿Por qué no? Eso es bueno El chiste es como hacer la moscada Un poquito mas para acá, como el cable Como ya está un poquito por todo Avanza joven, avanza Si bueno, este Soy Gabriel Pues yo, mi influencia Siempre ha sido el rock Desde que mi papá Tenía esos listos Y yo Se los robaba de chico Pues Lo robó Y después yo fui Tomando este Mi propio camino Con burbujas Y pijín Y todo lo demás Y ya, bueno Ya recientemente mas Pues fue este La roya Por supuesto Este No se me comanda También No, yo soy mas de De género Me gustan mas de género Pero De rock Yo Empece escuchando Antes Mucho el de Hecho en México Entonces Con esa influencia Yo empece a tocar la guitar Pues Ya tengo unos amigos Perfecto Pues Muy bien, muy bien Que bueno Que no me dijeron Otras músicas Como Bueno, tienes música Muy bonitas Porque si no Nos hubieran colgado Aquí toda la banda No, pero yo pienso Que es bueno Conocer Diferentes géneros ¿No? Porque así vas Alimentándote mas Y aparte sigues amando Mas a rock Bueno, en mi caso Es así Yo suelo De repente Estudiar otros listos De géneros Pero el rock Me sigue enamorando Porque digo No hay nada Como el rock Pero bueno Continuemos De las canciones No, pero Quedamos que me ibas a hablar de tu Ah, cierto Está bien Que tenga cara No hay nada 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 Creo que la La que gustó mucho Era el primer disco De la rockera La rockera Creo que fue la que Nos pidieron mucho Como que entró al gusto De la rockera Como que entró al gusto Ahí está la rockera Y eso De la rockera Si, si, si Si, si Y creo que esas dos Fueron las que Las que He entrado primero De ese formato Después ya Los otros discos Ya fueron otras canciones De ese disco De ese disco Que me estás hablando Es el de vacío Es el de vacío Es el de vacío Es el primero Que salió en formato De casete Y después ya Lo convirtieron En compacto Y en esos momentos Te volviste a reclamar No No A reclamar Nada más Este Más Todas esas Exactamente Exactamente Hay momentos en la vida Que un hombre Desea llorar Hay momentos en la vida Que un hombre Desea estar solo